Verano intenso de fiestas en el municipio y seguirán hasta bien entrado el mes de septiembre del 31 de agosto al 8 de septiembre serán las fiestas de orito en honor a una de las vírgenes más pequeñas del mundo a la que se le rinde culto para hablarnos de ello está aquí raúl en carrión abarca y jose pascual raúl es el presidente de las fiestas de orito de la comisión y jose pascual jesús abad que es el concejal de fiestas muy buenas noches bienvenidos a ver y como he dicho raúl la virgen más pequeña del mundo tenemos el honor de tenerla en orito y es una de las fiestas que depende culto a una virgen pues sí todos los actos que se organizan en las fiestas de septiembre para la virgen son en su honor y como bien has dicho pues es una de las pequeñas una de las vírgenes más pequeñas del mundo que se le da culto hay más pequeñas pero no se le da culto entonces que se venere que se le dé culto la virgen de orito ya está considerada que es la más pequeña del mundo que se le da culto bueno que la tenemos en orito y la tenemos en orito y la tenemos también un poco allí como si parece que no y tiene su importancia la virgen de orito lo que es la tallita la imagen pues tiene su importancia porque es una imagen del 1555 pues con lo que hablábamos antes pues que tiene su importancia por el tamaño por la forma en que apareció en el lugar donde apareció cómo se eligió ponerle ese nombre que realmente no tiene nombre por eso se llama virgen de oritos es la actividad de la virgen y sí que tiene su importancia yo que te voy a decir encarnita de la virgen de orito yo la virgen de orito es la virgen de orito y luego están las demás aunque todas son la misma pero la virgen de orito es la que la que va ahí dentro dicen que la virgen que vemos es una réplica que la verdadera está bien custodiada no a ver la virgen de orito antiguamente yo recuerdo cuando era pequeño que cuando entras a la iglesia en el camarín de la virgen no había imagen de virgen había como una custodia muy grande que a lo mejor alguien la ha visto alguna vez que ha salido a la calle y entonces dentro de esa custodia lo que estoy hablando es una custodia que había grande como si fuese digamos como una como una torre y dentro de esa torre estaba la custodia pequeña con la virgen de orito cuando la virgen de orito se coronó canónicamente que también está coronada canónicamente que no es fácil una imagen tan pequeña esté coronada entonces se decidió fray jose fernández un capuchino cubo en orito decidió rescatar esa imagen de la virgen de orito que hay ahora grande que vemos que la tenía una familia de novela que según cuenta la leyenda los frailes se vieron en una necesidad importante y tuvieron que vender la imagen para poder pagar o para poder comer no sé exactamente para lo que es entonces desde el año 90 y no recuerdo si es el 92 96 creo que más en 96 96 no 97 que fue cuando se coronó la virgen de orito entonces ya se quitó en la custodia grande y se puso la réplica de la virgen grande eso se hizo porque existía una virgen de orito grande entonces pensaron que mejor que en esa virgen de orito grande cuando viene alguien podamos decirle ahí está la virgen de orito dentro del corazón que lleva la grande está la pequeñita y lo que tú me preguntas de la réplica la que hay en el camarín siempre está la virgen de orito de 1555 digámoslo la auténtica la auténtica a mí no me gusta decir la palabra auténtica pero sí la que apareció y luego hay una réplica que es la que se mueve un poquito la que sube la que se saca en procesión y todo eso es cierto que para momentos especiales por ejemplo como cuando la virgen de orito el 450 aniversario bajó a monforte bajó la virgen de orito que apareció igualmente cuando la virgen de orito ha tenido que hacer alguna salida a novela que fue creo que para el congreso eucarístico o cuando ha tenido que ir a la santa faz para cosas digamos de peso eclesiásticas la virgen que sale es la auténtica la pequeñita pues se queda allí pues por si que vamos a alguien y la queremos ver que es una réplica exactamente igual la única diferencia es el pelo que está tallada la auténtica con la auténtica a ver si lo digo bien la auténtica detrás en el pelo tiene una trencita y la la copia tiene como la melena suelta se hizo esa diferencia para ni la de los zapatos la de verdad no lleva zapatos y la auténtica le hicieron como una forma de unos zapatos para que se pueda diferenciar o sea que no es exactamente igual para que haya diferencia porque también hablamos por lo de la imagen de 1555 y el valor que tiene no vaya a ser que la vieja no es muy fácil podértela llevar la metes en el bolsillo y aún te sobra así entonces yo creo eso es una opinión mía creo que lo harían con esa con esa idea de que no fuese exactamente igual por eso bueno pues nos has aclarado un montón de cosas que no sabíamos eso es por mi vinculación de estar allí siempre con los frailes cuando estaban y todo eso que me iban contando cosas y si no me lo contaban yo también me gustaba preguntar bueno empezamos a las fiestas de orito como comienzan las fiestas bueno pues las fiestas de orito como siempre el primer día no es de fiesta pero empieza la novena al día 30 que pues eclesiásticamente ya es fiesta del 30 al 8 con la novena y luego pues el primer día que nosotros empezamos empezamos el día 31 con la cata de vinos y después de la cata de vino será el festival que ya los últimos años se ha hecho y le acordamos de que estaba muy bien y todo eso y el festival de los jóvenes nosotros le llamamos el festival de los jóvenes es una noche que está muy enfocada para para los jóvenes para que puedan disfrutar y todo eso otros años venía otra otro grupo a hacerlo y este año pues hemos pensado de que la bestia party pues va a ser aún mejor bueno háblanos un poco de lo que es la portada del libro este año vale por la portada la ha hecho una chica de aquí de bonforte junto con nuestro consejo nuestra opinión le hemos indicado un poco lo que queríamos la chica se llama y va pues la portada lleva las flores típicas de orito de noche y hemos pensado que todas esas flores pues hacia la virgen pues le he quedado muy bien y también porque el lema de este año es mucho en torno a la naturaleza y todo eso el orito es vida entonces el lema que orito es vida en los artículos que hay dentro y la y los escritos van todos un poco acorde con la naturaleza y también por saber algo referente a san pascual del romero hay unas personas hay que se encargan todos los años de que san pascual tenga su romero exclusivo que no es que vamos al monte y cogemos romero no hay personas que se dedican a cultivar durante todo el año romero para san pascual con su tejadito con su valla para que no sólo coman los conejos y con todas sus cosas como dice mi padre el romero protegido con denominación de origen exacto exacto y ahí pues tres o cuatro personas que son las encargadas de eso y pues eso el programa también pues habla del romero y va todo un poco en torno a la naturaleza raúl también hay un tema el pregón como se elige el pregón el norito bueno pues mira es la única pedanía que tiene que tiene un pregón pues mira el pregón yo mi antecesor antonio rodríguez siempre me enseñó de que el pregón era una cosa o sea que el pregonero era una cosa que lo buscaba él y yo pues siguiendo su enseñanza así lo así lo he seguido el pregonero es cosa mía lo que pasa que sí que aclaró a la junta directiva pues cuando ya el pregonero me ha dicho que sí pues ya les digo pero pascual mismo sabe que intento que sea hasta el último minuto secreto y lo bonito es que siempre intento también de decirlo el día de san pascual intento el día de san pascual porque el día de san pascual es un día que yo tengo la moral bastante alta me tomo dos canarios dos gin tonics esas cosas y parece como que es más fácil el ir y supongo que la persona también se lo habrá tomado y también es más fácil decirme entiendes por eso siempre por ese motivo y porque es el día san pascual entonces me parece que como por los sentimientos también sería pues están más a flor de piel pues me parece una cosa bonita y la forma de buscarlo pues es una persona pues que tenga vinculación con orito no cuenta ni que viva 30 ni que viva 20 ni que viva 50 ni que viva 5 pues que tenga una cierta vinculación con orito y así es como como se decide intentamos también que sea un hombre un año hombre y un año mujer se intenta y así es y este año aquí le toca y este año pues le toca a maría doble bernard yo lo digo con una sonrisa muy grande porque maría doble bernard y yo cuando nos miramos siempre normalmente pues recordamos muchas cosas que hemos vivido juntos y esas cosas y son relacionadas con la fiesta sobre todo y no nos viene la sonrisa de hecho cuando estuvimos haciendo la entrevista recuerdo que me decía raúl te acuerdas te acuerdas de esto y digo ay pues sí me acuerdo de eso y este año pues le ha tocado a maría doble bernard a ver alguna novedad pues yo de novedades destacaría la la cata de vinos del día 31 yo creo que es una cata de vinos que va a estar muy chula está muy bien hemos tenido que ampliar el número de personas y nada ahí estamos esperando que todo el mundo que quiera pues apunte y que participe del buen rato y que luego se queden a la a la jóvenes a todo el mundo lo que pasa que esa noche pues está un poco más enfocada en ese plan bueno colaboración porque estas fiestas necesitan mucha colaboración porque se hacen grandísimas acude todo el pueblo y todo el municipio pues la colaboración de las fiestas de orito pues la llevamos entre el ayuntamiento y los vecinos que son unos grandes colaboradores y luego pues todo el mundo que se anuncia en el programa y algunos donativos que tenemos es un poco más importante de alguien que quiere patrocinar algo o que quiere colaborar si todo no lo puede patrocinar pues aportan una cantidad para para poder pagar eso mucha gente ahorita ahorita es vida y ahorita está muy vivo y ahorita tiene la fiesta muy viva y tiene la gente muy muy dada a ayudar y a participar a colaborar y todo eso siempre cuando llegan y el verano yo tengo mis mi bajoncillo que digo es que yo no sé si vendrá gente yo no sé si esto no va a salir bien pero luego cuando llegan los días del virgen delito siempre sale bien siempre sale lo mejor que se puede porque fallos siempre hay también pero bueno sale bien sí bueno la comisión sois muchos en la comisión pues en la comisión somos 17 somos 17 por san pascual más el presidente de honor que el 18 pero somos 17 miembros por san pascual y me imagino que cada uno se realizará una actividad no somos que es un conjunto somos un equipo que va que nos que nos contamos nadie toma una decisión sin sin contar sin contar o plasmarlo en la reunión y todas esas cosas es evidente de que algunos pues se encargan más de hacer el del libro otros se encargan más de de hablar con pascual otros se encargan más de las compras pero eso es un conjunto lo intentamos hacer todo para para que todos estemos enterados de todo porque seis ojos más que dos entonces uno puede pensar algo pero hoy no hay por mí la verdad tiene razón esto entonces intentamos contarnos lo todo bueno hemos visto que todos los años decoráis la plaza de una forma especial no nos puedes adelantar cómo va a ir decorada este año en la plaza o prefieres guardar para cual se ha reído porque sabía que no no te lo voy a decir pero vale muy relacionada con la vida con la con la vida con lo que con lo que te explica de hecho estamos ahora mismo en en ello en la decoración ya entonces me imagino un poquito bueno agradecimientos agradecimientos a todo el mundo agradecimientos al ayuntamiento al concejal de fiestas a vosotros al pueblo en general a los colaboradores y muy 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 en especial a los vecinos de orito que son los que junto con la comisión y junto con el ayuntamiento son los que mantienen la la llama viva los que cuando los ves que te preguntan cuando ves que esta semana que hemos sacado el programa ya llevaban una semana antes y cuando y cuando y cuando y cuando esperar un poco esperar un poco vamos a esperar un poco que ahí estamos en pleno sanroque vamos a esperarnos a que sanroque ya se queda en la ermita y ya entonces nosotros sacamos el programa y eso yo agradecimientos pues a todo el mundo de verdad todo el mundo que venga tiene su lugar tiene su sitio tiene para refrescarse su paloma su canario y los actos que son por la noche pues a lo que quieran allí tiene su silla para poder sentarse y disfrutar de la noche que esperemos que sea así y el tiempo pues no respete pues te quedan las invitaciones nada pues invitar yo invito a todo el pueblo que suba orito que la plaza de orito es maravillosa y mágica y lo que he dicho antes a disfrutar a echarnos una risa ya pasarlo bien son días para eso bueno pascual pascual las fiestas de orito son un referente de fiesta en el municipio no entonces cómo es la colaboración del ayuntamiento con estas fiestas pues nosotros trabajamos con la comisión de orito mano a mano pero durante todo el año estamos hablando estamos en contacto todo lo que se decide o todos los actos que se deciden hacer de las fiestas de la fiesta de orito los consensuamos los hablamos vemos que de qué manera desde mi punto de vista o desde el punto de la concejalía de fiesta podemos ayudarles de cómo ellos a lo mejor tiene algún problema o una duda oye pascual con esto no podemos hacer o esto de qué manera podemos avanzar aquí entonces vamos trabajando y luego es una colaboración de codo con codo pero no sólo durante la para la fiesta de orito es durante todo el año a la hora de organizar san pascual la colaboración con ellos es yo agradezco a la comisión de orito de verdad que cuando llega a san pascual están ahí en todo momento lo vimos con el día del masterchef que hicimos allí en orito a la hora de sacar a san pascual entonces yo creo que esa colaboración que hacemos durante todo el año se ve reflejada al final en estas fiestas de orito económicamente de qué cantidad podemos hablar si se puede decir no te sabría ahora decir pero vamos estamos hablando de que el ayuntamiento hace un gran esfuerzo para apoyar la fiesta de orito sea sea lo que son hoy en día no un referente no sólo en un fuerte sino alrededor de alrededor de la comarca la participación en cuanto a personal de limpieza y brigada y todo eso también se vuelca en claro hay que tener en cuenta que durante esos días la gran mayoría de los monfortinos subimos ahorita no entonces la plaza tiene que estar en perfectas condiciones la la policía protección civil o sea todos los servicios del ayuntamiento no dejando de lado el municipio evidentemente pero sí que nos tenemos que volcar un poquito más pero nos en la plaza en orito para mantenerlo en condiciones pero no sólo en la fiesta de orito cuando son las fiestas de santo cristo cuando son las fiestas en ramón sabemos que es en ese en esa zona hay más afluencia de público y de vecino y del pueblo debe de estar lo más lo más limpio posible lo más adecuado pues no me queda nada más que preguntar o si queréis añadir vosotros algo pues yo añadiría que a todos los vecinos y vecinas de confort que suban ahorita a sus fiestas que disfruten como hacen todos los años a la sesión paloma a las verbenas al bingo a cualquier acto que ha organizado esta esta gran comisión y que disfruten estos días y como ha dicho raúl que el tiempo nos respete y a disfrutar pues nada y estaremos como todos los años a disfrutar de las fiestas de orito si os quiere muchas gracias a ambos muchas gracias a todos muchas gracias a todos